Continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también querido Diego. Aguanten corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Pone la pelota en el punto penal, momento dramático. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Tiró, atajó, 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 la pelota es del arquero. Gran respuesta del arquero, adivinó la punta y se quedó con la pelota. El arquero detiene el balón, ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va el remate, 3, 2, 1, gol. A la derecha del arquero, notable ejecución. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Allí va, se adelanta para el remate, tiró. Abajo, esquinado contra el paro izquierdo, nada que hacer. Gran definición. Tiró, lo atajó. Muy bien el arquero. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Tiró, que mal le pegó a la pelota, pelota desviada. Vamos por el cuarto penal. Tiró, palo. Increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Galece, tiene que atajarlo, no le queda otra. Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Siloherra pierde el partido. Perú está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, obligado a marcar. El remate. Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Se adelanta. Afuera. El remate se va desviado. Una pena. La ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Perú consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final...